Bailame como si pueda la última vez Diseñame ese pasito que no sé Un besito, un beso a besito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Cande dunca del baliade Cande da albeca un caliade Bune y el saiba un creyade Angarele el ramen creyade Ey, ramen creyade Fly like paper, get high like planes If you catch me at the border, I got visas on my name If you come around here and make them all day I got one down in a second if you wait